Ariel, bienvenidos a La Pista, abriendo este certamen. ¿Cómo estás, Carolina? Contame, ¿qué pensás que no es? Yo, de verdad, que íbamos pegados, pegados. Es más, una de las cosas que hicimos al ensayar es que Nico me lleve, yo me apoyaba cadera con cadera. Hubo frotación de genitales. Y él me llevaba, sí, hubo mucha frotación. Frotación de genitales, ¿qué es lo que necesita? Latigazo, que esta semana me dolió la cintura, porque latigazo, latigazo, latigazo con la cintura. Latigazo con cambré. Con la cintura, cambré, mucho, mucho cambré. Todo lo que nos habían dicho que tenía que tener, las media punta, la rodilla boblada. ¿Querés mostrarle al señor Tinelli lo que es un cambré? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por Nicolás, el que está en Por Amor a Vos? ¿Qué es un cambré? Me vestí yo, soy el... Claro, vos, vos. Ahí, ven. No. Ahora, yo hago este movimiento, perfecto. Eso, ahí, perfecto. Bien. No, mi movimiento no estuvo... ¿Cómo se ríe de mí, Mori? ¿Y qué querés que haga este movimiento? Me encanta. Bueno, chicos, a mí me pareció una buena coreo, me pareció bien realizada, festiva. Noté que tenía alegría, que había frotación de genitales, latigazo, cadera, alegría. Había tal vez, al principio, un poquitito más desvanecida, pero después hubo potencia. Me ofrecieron una buena lambada y muy bien con el señor Tinelli, un placer. Te salvé yo. ¡Nueve! 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 ¡Señor!